No es la primera vez y no va a ser la última, que empiezo con una de mis frases predilectas, que no es mía, es del economista Orlando Ferreres. En la Argentina festejamos los créditos y lloramos las deudas. Me parece toda una definición de por qué tenemos estas crisis cada 7, 8, 10 años. Porque claro, lo estamos viendo ahora en la gira de Alberto Fernández, cuando te anuncian una inversión o te dan un préstamo, es una demostración de confianza en el país. Cuando tenés que pagarlo y no podés, o la empresa que invirtió quiere repatriar utilidades, le dicen no nos alcanzan los dólares. Y la verdad, como nos decía recién Enrique Sebach en el reportaje que le hicimos, la deuda es el correlato del déficit del Estado. Y la verdad que la Argentina, a través de los años, no ha logrado tener un Estado financiable. Es más, cada vez que Alberto Fernández dice, a mí yo quiero volver a la primera época de Néstor Kirchner, cuando había superado y gemelos, es cierto que había superado y gemelos hubo, pero eran producto de estar en default. Vos no pagabas interés ni capital de la deuda hasta que se renegoció en el 2005 y estuviste como país 10 años fuera del mercado, nadie te daba crédito, salvo a Hugo Chávez que compraba bonos argentinos para hacer una operación cambiaria a favor, y casi personal te diría. En qué punto estamos ahora, hay cosas para rescatar. Uno, la Argentina no está en default, no es como en 2001 que el Congreso con papelitos y ovaciones dijo no le pagamos a nadie y dejó un pufo de 100.000 millones de dólares. Segundo, desde que asumió Alberto Fernández, que heredó una deuda contraída por Macri, por dos, porque Macri se endeudó para financiar el gradualismo para el Estado achicarlo de a poquito hasta que le cortaron el crédito y se endeudó con el Fondo Monetario para poder llegar hasta el fin del mandato y eso no se puede negar. Pero también es cierto que cada vez que el gobierno caracteriza a esa época, al gobierno actual y especialmente a Xecisilio, parece que fue una perversidad, que se dedicó a contraer de deuda porque le gustaba. Y allí la pregunta que yo le hice a Enrique, ¿se puede vivir sin endeudarse? Y si tenés déficit... Sí, pero la verdad es que todos los países tienen un nivel de deuda, es como si vos querés vivir al contado y querés comprarte una casa o cambiar el auto y pagar todo al contado, bueno, el esfuerzo es mucho mayor. Lo normal, los países que están endeudados, renuevan los vencimientos de capital, van pagando los intereses, lo que se llama el rollover, y qué es lo que quiere hacer el ministro Martín Guzmán. ¿Dónde está el problema, Hugo? Es que las reservas no alcanzan para los vencimientos, te diría, hasta mayo a lo sumo, y va a haber que patear para adelante, pero hacerlo amigablemente y de forma acordada. ¿Cuál es el problema de la provincia de Buenos Aires? Que parece que fuera una gran improvisación. 10 días antes del vencimiento le dijo a los acreedores, bueno, aguántenme hasta mayo, y no les pago el capital, pero se los interese. Después dice, no, bueno, en realidad, y tienen plazo 10 días, después lo extendió. Bueno, mañana, esto hoy no se resuelve, mañana la provincia de Buenos Aires entra en default, y le pone una mancha a la negociación de la deuda nacional. Yo creo que esto es decir, bueno, no hay plazo, después das más plazo, no pago, después pagas el 30%, y dices, bueno, el 50%, bueno, no, habría que ver. Te debilita en la negociación posterior. ¿Dónde está la fortaleza? Que al no estar en default la Argentina, el gobierno sabe que un default es malo para la Argentina, pero también es malo para todos los acreedores, especialmente estos fondos de inversión que tienen que pasar a pérdida, vaya a saber por cuántos años, ir a juicio, etc. ¿Se puede evitar? Sí, se puede evitar. Pero estamos recién viendo los títulos de una película que va a durar, con suerte, hasta el fin de marzo y probablemente, te diría, hasta mitad de año.